¡Miley! ¡Miley! ¡Hola, Suka! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, escúcheme. ¿Qué cuenta? Bien. Escúcheme, tengo unos pesos ahorrados. Y quiero saber qué puedo hacer. Pérez. ¿Qué pasa? Esto es interconsulta. ¿Cómo interconsulta? No me asustes, Miley. Son unos pesos, nada más. Mike, dejá todo. Este es un tema urgente. Mike. Se trata de guita. Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Javier? ¿Cómo anda todo? Mirá, acá está Suka. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Que tiene unos pesos de más, ¿sí? A mí me parece una inconsciencia. Y creo que requiere... No, no, no. Hay que pensar esto. Hay que armarlo inmediatamente. Pero escuche, estoy apostando a la moneda, el peso. Tome asiento, tome asiento. Le voy a explicar la situación. En este momento, las tasas se están subiendo en el mundo. ¿Está tomando nota? Obvio, obvio. ¿Qué te parece? Sí. Como las tasas suben en el mundo, está terminantemente prohibido obtener bonos que tengan vencimiento largo. Así que hay que evitar los bonos de Argentina. De cien años ni a palo. No, no, no. De ninguna manera. A lo sumo le voy a permitir bonos que tengan vencimiento corto de dos, tres años y que estén en dólares. ¿Dos, tres años? ¿Bonos? Ya no sé. Esa es la manera porque hay que estar en modo defensivo. Ahora, acciones, evitar. Sí, acciones no. Hay que evitar. Basta con el cuento de que cuando nos nombren emergentes, Argentina va a ver bien, muy probablemente no pase así. Ah. Pero además hay que evitar... No, pate acciones un kilómetro. Hay que evitar las acciones de Estados Unidos también. También. Porque están todas caras con cualquier métrica que usted las vaya a medir. No me di. ¿Quiere una alternativa? Por favor, eso ven. Tampoco. Es no tradicional. Ajá. Puede invertir a través de lo que se conocen como ETFs. ETFs, anotá. ETFs. Anotá. Puede anotar a través de ETFs lo que son empresas que hacen minería de uranio o minería de oro. Perdón, no sé. Yo seré un neófito, pero me da miedo. Uranio. Me da bomba tónica, maestro. Yo le doy soluciones creativas. Sí. Y le voy a dar la última cosa. Sí. ¿Usted sabe lo que va a pasar en los próximos meses? Hay un problema muy grave en Europa con el Deutsche Bank. También en Europa. Y la banca italiana. Así que está prohibido ahorrar en euros. Está prohibido ahorrar en euros. No euros. Y esto es un tema que tenemos que hablar con el doctor Milley, que yo lo vengo tratando también, porque el problema de la Argentina es que tenemos toda la deuda en dólares. Entonces hay una ingeniería financiera para hacer un swap de esa deuda por euros, de manera que la Argentina... ETF. ...nos pueda salir una buena y no podamos ahorrar 10 mil millones de dólares. ETF. Ya está. Me pongo de pie. ETF. Mineras de uranio y oro. Hablando de EFE. EFTIVO, ¿no? EFTIVO. EFTIVO. Toma. Sí, pero es doble hoy. ¿Cómo doble? El sonorario de Mike. Claro. El sonorario de Mike. ¿No le querés pagar a Mike? Muchas gracias. Te acabo de decir qué hacer. Son unos genios. Ustedes dos son unos genios. Gracias, Mike. Son unos genios. EFTIVO. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. ¡Tiene razón! ¡Gracias! elles estamos a los di Faunil��라고요.